Pues miren, esto tiene líneas vivas, que tienen siendo estos dos cables, esto ya viene en neutro, ya los identifique, el detalle aquí es que está invertido y pues el cable no lo hemos podido cambiar porque CFE todavía no nos da la autorización de quitar el seguro en el medidor para meter calibre 8, este es calibre 12 lo que voy a hacer es cambiar esto para acá, porque esto es lo que van a las casas cuando deben ir de este lado recuerden que aquí ya tenemos la preparación, donde va a ir conectado y va a ir al centro de carga principal ya de ahí vamos a derivar para cada cosa, lo que vamos a hacer ahora es quitar estos cables, aún tiene en línea lo que hay que hacer primero, asegúrense que saben hacer las cosas, tomen sus precauciones, equipo de protección personal calzado dieléctrico, guantes electricista y herramienta, ya checamos cual es el voltaje, cual es el que lleva el voltaje ya que ya lo tenemos identificado, entonces ahora vamos a desconectar los neutros, primero vamos a comenzar con los neutros como quiera aquí esta parte está aislada, entonces vamos a desconectar esto estos son los neutros tener mucho cuidado con la energía eléctrica aunque no sabemos como se comporte esto lo vamos a aislar por el momento recuerden identificarlo siempre por sus colores usen sus guantes aunque les cueste más trabajo sacar la cinta ese es el problema que tiene más es cuando trae uno de los guantes puestos la cinta aunque les cueste más trabajo pero es por su seguridad insimplarlo para no correr riesgos de que vaya a ser un de que cierre el circuito con las fases entonces ya recuerden traer sus bolsas lo entregan todo su herramienta para que lo tengan todo a la mano este ya está aislado y ahora vamos a aislar las fases que vendría siendo lo más peligroso como les comento deben de tener cuidado de cómo lo utilizan porque son circuitos vivos entonces aquí sí hay que tener mucho mucho cuidado pero ya está aislado el neutro lo malo es cuando tienes algo aterrizado el neutro y pues donde pegue la fase es donde va a haber electricidad espérenme pause pues como vemos tiene el voltaje pero ya aislamos el neutro entonces vamos a desconectarlo o si por alguna razón echa chispas o algo no se alarma simplemente pues voy a echar la chispa pero hasta ahí miren ahorita podemos tocarlo porque porque yo traigo los guantes traigo los guantes y aparte mi calzado es dieléctrico recordemos que sigue teniendo voltaje miren y hasta que se unen tiene más vamos a unirlos no es la ideal pero pues es que no no nos dieron autorización en CFE para para cambiar el cableado abriendo el medidor recuerden siempre su terminal y recuerden que aquí debemos insertar esta parte debe de ir en la parte de abajo en esta parte de abajo mira lo insertamos y ahora si podemos comenzar a apretar recuerden que así ya los cables ya no ya no quedan flojos todos quedan presionados en el inserto recuerden hacerlo con las medidas recaptorias necesarias deben de traer su equipo de protección personal porque estamos trabajando con líneas vivas pues miren ya comenzamos a apretar bien y se puede ver como va a quedar y ahí se ve donde donde apretó todo eso es lo que nos interesa que esté un punto bien y ahí pausa miren así no se deben instalar porque no hay un falso por eso son las terminales este tipo de terminales les ayudan mucho para que la energía sea eficiente y no se desperdicie pues esta es la línea viva recuerden que ahorita no hay no hay neutro entonces no hay riesgo de que esté un cortocircuito pues esto siempre se debe de instalar aquí es tan difícil pero no es posible porque tenemos las pinzas de punta ahí está ahí está ahí está la importancia de la herramienta aquí ya está bien para verificar que no hay puentes de nada con la nutricidad checamos que aquí sí porque está haciendo el puente pero cortamos que ya no debe de ver solo aquí aquí no solo aquí es donde está la energía como ven si se puede pero tenemos que hacerlo con precaución con precaución ya vieron como se cambia el cableado para que quede de una manera correcta ahora vamos a seguir con el neutro que de hecho este neutro debe de ir en directo porque como no tenemos un una los terminales donde van las barras no tenemos una barra de neutros este como quiera va a pasar directo para allá y ya nos haremos el voltaje vamos vamos a bajar vamos a bajarle y este va aquí 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 tenemos el tornillo donde está el tornillo aquí está el tornillo igual vamos a hacer el mismo procedimiento con las pinzas de punta por eso son muy importantes vamos a introducirlo ahí adentro ahora sí podemos atornillar vamos a poner vamos a corroborar aquí no va a pasar nada porque nada más hasta ahí llega la la energía miren ahora no tenemos voltaje no tenemos voltaje no hay voltaje pero subimos ya tenemos tenemos voltaje aquí no no debe de haber porque está aislado aquí sí tenemos voltaje cada uno ya estarán los circuitos diferentes y bajamos eso es lo principal y más peligroso también esto pero mientras esto no haga el circuito con la fase no va a haber ningún accidente pero siempre procuren aislarlo aunque sea el neutro ya tal es mostramos cómo se conecta todo